Música Hermanos y hermanas, moteros y moteras de esta caótica ciudad sean bienvenidos a un video más para este nuevo canal y bueno pues hoy les traigo un video que ha estado circulando en redes sociales y pues se me hace muy interesante que lo analicemos que lo chequemos porque pues esto nos podría pasar a todos en el camino por lo menos tal vez alguna vez en la vida y si no más vale prevenir que lamentar hermanos hay que saber qué hacer para actuar en ese momento a la brevedad y evitar cualquier tipo de contratiempo o pues algo fatal como perder la vida, eso se puede evitar y vamos a hacerlo con toda alevosía y ventaja pero hay que analizar este video es muy interesante vamos a analizarlo vamos a analizarlo vamos a echarle un ojito le voy a dar play es una recta vamos a ponerle pausa aquí 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 y ahorita lo vamos a empezar a regresar como les comento como les comento son dos pisteros que van a una velocidad realmente imprudente y el pistero que va grabando va atrás de su compañero entonces el de adelante todo indica que se patina porque aquí 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 ni siquiera es una curva prolongada ni está muy marcada como para que se hubiera caído o la curva lo hubiera jalado entonces al parecer yo quiero juzgar y por lo que he leído también en los comentarios en este video es que había una mancha de aceite puede ser una mancha de aceite o de diésel o algún otro tipo de sustancia que se haya derramado en la carretera entonces el pistero cae la moto pega con un trozo de naturaleza de las que está sobre la pista y la moto sale disparada mientras el piloto se va derrapando pero yo noto en un momento en el que la motocicleta la misma motocicleta el peso de la motocicleta golpea al piloto se ve que la motocicleta va derrapando mientras el piloto va derrapando sobre el costado de lo que es el carril de baja en la carretera sobre el muro de contención que está hacia el barranco pues digámoslo se ve como el piloto se queda ahí atascado ya no pasa más no se sale eso es lo bueno dentro de todo lo malo y bueno el pistero este se para adelante sobre el muro de contención para evitar algún accidente extra y atrás de él llega otro compañero que venía con él se baja el piloto de atrás vean como va cojeando yo quiero creer que antes había tenido un accidente y se ha subido a la motocicleta sin haberse recuperado esto también es algo que en verdad yo les digo que no lo hagan no se suban a una motocicleta hasta que no estén recuperados al 100% ¿por qué? porque su cuerpo no responde a las acciones que necesita estar bueno al 100% no responde a las acciones del cuerpo al 100% a la hora de estar arriba de una motocicleta ahora continuamos todos se acercan a la motocicleta yo no veo que lo primordial dentro del accidente haya sido atender a el hermano biker caído ahora yo esto pues o sea yo sé que lo hicieron para evitar algún accidente extra pero si eran tantos pudieron haber ido primero a ver al motociclista a su hermano para ver si no se había lesionado o tuviera algo que lo perjudicara en su totalidad o le pudiera haber quitado la vida la moto la levantan entre dos bikers mientras mientras del otro lado del otro lado en el carril contrario de los que van o sea de regreso o de ida como hayan ido en el sentido perdón en el sentido contrario se para un motociclista a preguntar si está bien está bien que hagan esto pero tengan cuidado porque se está deteniendo dentro de el carril de alta entonces esto también implica un riesgo para el otro motociclista que no tiene nada que ver pero se paró por solidaridad para ver si sus hermanos estaban bien en el camino ahora la motocicleta así como la vemos quedó hecha mierda así se los voy a decir quedó hecha mierda derramó aceite como se ve en el video hay una mancha de aceite esto es totalmente peligroso tanto para un automóvil como para otro motociclista que venga atrás y como podemos ver afortunadamente le voy a poner un poco de pausa afortunadamente los carros que venían atrás de los motociclistas no venían tan pegados a ellos ¿por qué digo afortunadamente? porque si hubieran venido pegados en el momento del accidente alguno de esos carros pudo haber arrollado al motociclista que se cayó entonces pues aquí que les voy a platicar se pudo haber hecho un mega puto desmadre porque en primera lo pudo haber atropellado y en segunda se pudo haber hecho una carambola con los automóviles también y recuerden que atrás de este motociclista venía otro motociclista entonces aquí se pudo haber hecho una destazadera un desmadre algo fatal aquí vemos como los motociclistas pues levantan la motocicleta la están arrastrando más bien a un lugar seguro donde no pueda causar algún otro accidente y donde la pudieran revisar pero así como yo la veo la verdad quedó hecha mierda la moto ahora vamos a regresarlo y se los voy a dejar correr completo chéquenlo en ese momento se derrapa choca la moto le pega él se va contra el muro de contención el chavo que viene grabando se para sobre la línea de contención espantado por lo que dice yo lo entiendo apaga la moto se baja corriendo el otro motociclista va cojeando lo que me a mí a lo que me dice eso que está lesionado y así se sube a la moto y le valió verga los otros corren a la motocicleta mientras salen de cuadro y yo quiero creer que los otros dos fueron a ver si estaba bien levanta la moto del otro lado el motociclista pregunta si está bien pero está en carril de alta eso está mal pudo haber provocado un accidente del otro lado y observen atrás del accidente vienen puros trailers esto está del carajo porque estos trailers no van a frenar al 100% también dependiendo del peso que vengan cargando entonces esto pudo haber provocado un mega accidente por la imprudencia de venir a altas velocidades en una autopista que no es de carreras no está hecha para competir y ya sé que van a decir ah es que estás pendejo o es que no no sabes lo que es la velocidad yo sé lo que es la velocidad por eso se los digo porque cuando se nos mete el choqui valió madre entonces hay que prevenir prevenir antes de lamentar este tipo de situaciones con este accidente que afortunadamente por lo que se deja ver en el video afortunadamente el hermano no sufrió alguna lesión grave esto se vea aparentemente no sabemos porque no estuvimos ahí pero si me gustaría si me gustaría que revisaran el video por eso se los traigo aquí en este este motoblog de esta semana para que lo chequen les recomiendo que vean el video anterior el motoblog anterior donde les hablo un poquito más detallado de que hay que hacer cuando uno se cae o cuando hay un hermano caído se los recomiendo más vale prevenir que lamentar mucho ojo las carreteras autopistas y caminos o calles no son pistas de competencia hay que tener mucho cuidado la vida se acaba en un segundo más vale prevenir que lamentar y si tú tienes un amigo así pues hazle un poquito de conciencia digo hasta que no nos pasa no somos conscientes de lo que puede provocar este tipo de situaciones pues hasta aquí el video del día de hoy hermanos y hermanas moteros y moteras de esta caótica ciudad espero les sirva de algo que hayamos analizado este video y si no les sirvió o ustedes piensan que yo estoy mal estoy loco bueno pues hasta que no experimenten algo parecido o vean algo parecido me van a dar la razón y si no me la dan pues no hay pedo pero yo prefiero hablarles de esto para que lo prevengan antes de que les pase porque un accidente es totalmente horrible es lo peor que te puede pasar como motociclista en un próximo video tengo planeado subirles mi experiencia en una caída es por eso también que les tengo mucha insistencia en esto porque yo ya sufrí una caída afortunadamente no fue una caída a alta velocidad pero si me pudo haber arrebatado la vida en un segundo por un momento de imprudencia y bueno pues estamos expuestos a esto día a día diario estamos expuestos a esto pero hay que saber como actuar en el momento y bueno en un próximo video ya les platicaré les mostraré como quedó mi motocicleta que esperemos pronto ya pueda estar conmigo porque las extraño mucho extraño mucho a mi chiquita y bueno yo soy Enrique nos vemos hasta el próximo motovlog chao recuerden que la vida es más rica en dos ruedas nos vemos hasta la próxima chao chau 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 Gracias.